¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la familia, family. Empezaremos hablando de family members, que son los miembros de la familia. Mom, or mother, mamá. Dad, or father, papá. Siblings, hermanos, o hermanas, en plural. Sister, hermana. Brother, hermano. Cousins, primos. Aunt, tía. Uncle, tío. Grandparents, abuelos. Thank you, guys. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Adiós.